¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy os voy a enseñar una edición que conseguí hace ya bastante tiempo a través del sello Negranit. Que todo se ha dicho, os voy a dejar en la descripción el enlace a la web para que le echéis un ojo y así no os perdáis detalle de todo lo que traen, que no es poco porque el amigo Jordi se lo curra mucho. Hoy vamos con un debut, ojo, si obviamos el split en el que apareció primero nuestra banda invitada. Para mí es el debut. Hablamos de Akatexis, banda internacional y cojito lo que juntan sus filas. Jake Bussarsky de Mare Cognito Malabatería, el incansable Deja, Alas, Guitarras y el Bajo y un amigo de la casa, el señor Danity de Los Males del Mundo que se encarga de las voces. Es que si eso no te convence ya, yo no sé qué haces aquí. Porque claro, uno ve ese triunvirato y dice, es que no puede salir nada malo de ahí y efectivamente nada sale malo de aquí, de este debut, que a ver si quiere enfocarlo en la cámara yo os lo enseño mejor, pero bueno, ahora lo vais a ver igualmente en el unboxing que vamos a hacer porque por supuesto hoy toca hablar del debut de Akatexis. Es que menudas bestias. Escuchad, escuchad. Yo creo que hay varias formas de enfrentarse a este trabajo de aquí. Una de ellas es no conocer las bandas en las que están metidos estos tres señores y quedarte sorprendido con la calidad y luego ir a escuchar esas bandas que os comentaba anteriormente. La otra, la otra es saber quiénes están detrás y ya no tener dudas de que esto va a ser la hostia. Sea cual sea tu posición, esto que tenemos hoy aquí es una maldita joya. O sea, esto no te lo puedes perder y por lo tanto os voy a hablar de ello, os voy a hablar lo que se incluye aquí en esta cinta que por cierto ya veis que es blanca y por supuesto vamos a hablar un poquito de lo que se esconde musicalmente dentro de este disco homónimo de Akatexis. Vamos al unboxing. Black metal inmenso y emotivo que explora lo que hay más allá de las ilusiones rotas sobre las que una vez se construyeron nuestras vidas. Esto no lo digo yo. Esa es la definición que dan Akatexis a su música y aunque parezca intenso de más, os aseguro que le va a que ni al dedillo la definición otorgada a estos cuatro temas que tenemos en este LP. Con este trabajo de Akatexis lo que vamos a tener es una emoción desmedida infundada por la filosofía entre existencialista y negativista, un poco de ambas partes. Todos estos elementos juegan un papel esencial porque si bien las letras y la voz de Dani son una y son claves para comprender todo lo que es el disco en sí, en la música también encontramos estas cosas. Como si de la propia vida se tratase, Akatexis juegan aquí con una base musical donde por momentos la ambientación juega un papel esencial, donde la batería de Jake en algunos momentos prefiere hacer dibujos mucho más técnicos y en otros emplear una brutalidad que es totalmente desmedida. Y por otro lado, como es lógico, nos otorga con una magia increíble en temas como Bane's Hollow y su desgarradora composición que pone los pelos de punta a cualquiera. Eso es indudable y cualquiera que conozca su discografía lo sabe. Es decir, no esperéis encontrar aquí un fast food en forma de disco. Eso hay que dejarlo claro desde el primer minuto. A Akatexis prepararon este LP con la minuciosa dedicación de que todo, absolutamente todo, letra, música, voz, batería, todo, absolutamente todo importa. De que te fijes en cada maldito detalle que puebla su música, porque por ejemplo, Life Only Fester se proporciona desde momentos donde con la voz de Dani todo parece discernir en un black metal depresivo hasta ciertos toques de post que me recuerdan, por ejemplo, a grupos que ya hemos comentado aquí como Together to the Stars, sobre todo en sus inicios con el Anoblivion Above, por ejemplo. Es impresionante cómo se pueden concentrar tantas cosas en un disco y la capacidad de llevar algo tan complejo como la existencia a toda parte musical que se pueda pensar, desde las letras que son auténticos cantos de filosofía hasta elementos como los aparecidos en Steelborn Isolate, un tema más introspectivo en ambientación y que sirve de perfecto colofón a esta obra de arte. Y especialmente hay una cosa que me sorprende mucho y es cómo exploran esos sentimientos y lo hacen de manera distinta musicalmente. Aquí no todo se refleja de la misma manera, o sea, por ejemplo, la negatividad tiene su parte más melódica, más agresiva en cierta medida, más depresiva por otro, o sea, es una búsqueda constante de cómo ejecutar esos sentimientos en forma de música y, por supuesto, también a través de la voz de Dani. Dicho de otra forma, las cuatro canciones que hay aquí puede que tengan a lo mejor un nexo común dentro de lo que os he dicho, sobre todo al principio del unboxing, esa definición que se hacen ellos mismos, pero sí que es cierto que aunque esa definición está ahí, ese nexo común las una, realmente sí que explora de manera distinta todos estos elementos y cada canción es un mundo completamente distinto, os vais a dar cuenta en cuanto os pongáis a escucharlo. Porque lo tenéis que hacer. De esta forma, uno puede llegar a decir, pues, ¿qué simple parece todo si se muestran sus cartas desde sus primeros minutos? Pues no, amigo, no, eso no es así. Pero es en la magia de recrear la ilusión perdida y, como diría Kundera, la insoportable levedad del ser donde radican los mayores argumentos de una obra que no cansa y que explora musicalmente un montón de matices. Ofrece, ofrece y cuando parece que no puede llevarte por otros caminos, lo vuelva a conseguir, vuelva a ofrecerte más cosas. Una absoluta masterclass de cómo componer un grandísimo trabajo. Cuando uno escucha este trabajo por primera vez y yo me enfocaría sobre todo en la cara A, con esa Immurement y esa Life Only Festers, yo creo que lo que atisba aquí de un primer momento es que se va a encontrar con un disco que va a ser complejo en sí. O sea, para mí no cabe duda. Este disco es una complejidad en estado puro, aunque no lo parezca en un primer momento para mucha gente, pero es que luego, conforme vas escuchando y vas escuchando y vas atendiendo a pequeños detalles, sí que te vas a dar cuenta de eso mismo. Es decir, aunque en un primer momento haya gente que no lo vea como un álbum complejo, yo creo que cuanto más lo escuches, más dudas te van a surgir de ¡Ay! ¿Y esto por qué es? ¿Y esto por qué? ¿Sabes? Te van a surgir esas pequeñas dudas y vas a ver esos pequeños detalles en cada una de las canciones que conforman este álbum. Para mí, sin duda, os lo digo ya, uno de los mejores LPs de 2018, aunque yo lo conocí a posteriori. Ya veis que muchas veces los rankings nos sirven de mucho porque puedes hacer un ranking de lo mejor del año. No hay ninguna duda de que eso se pueda hacer, aquí lo hacemos de hecho, pero es que a posteriori vas a descubrir también discos o grupos que podrían haber estado en esos anteriores tops. Este es un ejemplo. Por lo que esté por venir, tiene el listón muy alto, pero a mí no me cabe lugar a dudas de que, como poco, nos van a entregar una obra que va a estar a la altura de esto. Así que veremos lo que ocurre. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos, qué sé yo, que te van a interesar porque te interesa el Metal Extremo. Así que dale caña.